lo primero que haremos es conectar el tubo este a la bomba y directamente al depósito necesitamos una reducción de tres cuartos como esta lo conectamos aquí a presión y ya lo tenemos y lo enchufamos a la reducción que hemos comprado está dura y luego tenemos que desconectar la bomba hay que ponerle preso estato y